¿Qué es la presidencia? Pero cuando digamos que ya Infraganti pues algo tiene que hacer y subestimar las pruebas y todo, bueno creo que en su derecho están los otros partidos, creo que si hay un pacto por México y se está creando unos acuerdos de caballeros, de personas que están pensando en el bien de México por encima de su partido, no se nos olvide que cuando el PAN estaba en el gobierno federal el precio ponía muchas condiciones de reformas, o sea era el principal opositor, hoy es el promotor y quiere que todos lo apoyen, pues bueno creo que con legítimo derecho se retiran, no abandonan el pacto, simplemente hacen un compás de espera para que el presidente de la república reconsidere lo que está sucediendo en el ámbito de que se presentan pruebas. ¡Gracias!